Ay, dime dónde estabas, le di la vuelta al mundo y no te encontrabas Y ahora que te besaba, la piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada, con poca ropa y piel mojada Las miradas nunca mienten, yo te siento A ella le gusta que la toque Tra, tra, el camino se hizo largo, lo hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las voces Tra, tra, se me viene la vida encima con tan solo el roce Con tan solo el roce Estas no son horas de llamar, y si tú me llamas, mami, ¿por qué quieres que te parirá? Cómo tengo la necesidad de comerte otra vez, todo de ti me encanta Con una noche, mami, me enamoré Cómo me puse al revés, y esa carita de santa Mezclando tus y con champaña y Moet Lo que me gusta de ti, es que en la cama eres sata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!